No subir impuestos, no crear nuevos y si es posible haré todo lo posible para bajarlos. Bueno, esto queda acá, si no que Dios y la patria os lo demanden. Lo firmamos en vivo, es el compromiso de Milley para los argentinos. Ahora vamos a mostrar la firma. Si no, dijo que le tiren piedras. Eso no va a pasar. No, no. Ahí está. Ahora le pido a Torrico si lo muestra a la cámara 3 cuando lo firma Milley. Hoy es 16. 16. Gracias Javier. Milley, gracias Juanás. Lo mostramos, por favor, a esa cámara. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias Javier por el libro, por la dedicatoria. Nos vamos a ir al corte ya. Milley, muchas gracias y por favor con tu arena nos vamos al corte. A la cámara, a la 3. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo. Así es que ¡Viva la libertad, carajo!